Las ciudades pequeñas suelen ser conocidas por su encanto. Siempre hay algo acogedor y hospitalario en una población pequeña en la que todos se conocen. Sin embargo, no se puede negar que la ocasión al aislamiento da lugar a algunos secretos. Detrás de las sonrisas y de las puertas abiertas, detrás de las cordiales bienvenidas y del camarero que siempre te pregunta cómo estás, a veces se ocultan cosas inquietantes. Uno de esos pueblos es Circleville, Ohio, y uno de los más grandes misterios, aún sin respuesta, es el de las cartas manuscritas conocidas como las Cartas de Circleville, que sacudieron a sus residentes hasta la raíz. Esta noche, en Mansión Terror, te contamos la historia. En 1976, la pacífica comunidad de Circleville, Ohio, comenzó a recibir cartas amenazantes y a veces sexualmente explícitas en su correo. Todas llevaban matasellos de la cercana ciudad de Columbus sin remitente y estaban repletas de datos personales en donde el escritor anónimo aseguraba estar vigilándoles. Un caso en concreto fue el motivo por el que las cartas de Circleville alcanzaron un interés generalizado. La más peligrosa de estas cartas fue enviado a una conductora de autobús local llamada Mary Gillespie, acusándola de tener una aventura con el superintendente de la escuela. Sé dónde vives, he observado tu casa y sé que tienes hijos. Esto no es una broma. Por favor, tómatelo en serio. Mary escondía las cartas tal y como le llegaban, vigilando de cerca a las personas con las que tenía contacto en sus actividades cotidianas, con la esperanza de descubrir al escritor. Sin embargo, muy pronto el marido de Mary, Ron, recibió también una carta. Y como en todos los pueblos pequeños, la noticia de su aventura se extendió rápidamente. La carta de Ron era mucho más amenazante, advirtiéndole que si no ponía fin a la aventura, moriría. La pareja hizo todo lo posible por ignorar las amenazas, hasta que llegó otra carta que parecía un ultimátum. Dejaba poco a la imaginación sobre la seriedad del escritor de cartas de Circleville. Gillespie, has tenido dos semanas y no has hecho nada. Admita la verdad e informe al consejo escolar. Si no, lo transmitiré por las CBS, carteles, señales y vallas publicitarias, hasta que la verdad salga a la luz. Ahora, más seguros que nunca de que el escritor era alguien cercano a la familia Gillespie, Mary y Ron reunieron a sus seres queridos y trataron de elaborar una lista de sospechosos. Entre los invitados estaban la hermana de Ron y el marido de su hermana, Paul Frechor. Se habló mucho de que Paul era el presunto escritor, pero nada pudo comprobarse. Y muy pronto, las cartas dejaron de llegar. En agosto de 1977, los horrores comenzaron de nuevo, y esta vez golpearon en casa. Una llamada telefónica realizada a la casa de los Gillespie enfureció tanto a Ron que cogió su pistola y salió furioso de la casa. Nadie sabía quién era el autor de la llamada, pero la gente se apresuró a suponer que el escritor de las cartas de Circleville estaba detrás de ella. Más tarde, ese mismo día, la camioneta de Ron fue encontrada estrellada contra un árbol, con Ron en su interior, muerto. Se había disparado un cartucho de su arma, aunque nadie lo había escuchado, y los funcionarios se apresuraron a dictaminar su muerte como un accidente. Un informe post-mortem afirmaba que el nivel de alcohol de Ron era una y media veces superior al límite legal, aunque amigos y familiares afirmaban que Ron nunca fue un bebedor empedernido. Esta información aparentemente enfureció al escritor de las cartas de Circleville, que rápidamente atacó al sheriff con cartas en las que le acusaba de encubrimiento. Al final, Mary admitió la infidelidad, aunque afirmando que había empezado después de que le enviaran las primeras cartas. Consiguió mantener su trabajo, pero las cartas continuaron, algunas incluso dirigidas a su hija. Seis años después, el escritor fantasma dio un paso más. Comenzó a instalar carteles a lo largo de la ruta para que todo el mundo los viera. Mary, finalmente harta del acoso, paró su autobús y se dirigió furiosa hacia uno de los carteles dispuesta a arrancarlo. Se llevó el susto de su vida. El cartel estaba atado con una cuerda a una caja y al abrirla descubrió una pistola apuntando hacia ella. Si hubiera quitado el cartel por completo, el arma probablemente se habría disparado y la habría matado. Mary denunció inmediatamente el incidente y cuando las autoridades inspeccionaron el arma, rastrearon el número de serie hasta el ahora excuñado de Mary, Paul Freshore. Paul se mantuvo firme en su inocencia e incluso llegó a decirle al sheriff que su arma había sido robada. Se le hizo una prueba de escritura para determinar si su letra coincidía con la de las cartas. Sin embargo, la administración de la prueba fue criticada, sobre todo porque el sheriff pidió a Freshore que copiara la escritura e incluso le dijo lo que tenía que escribir. A pesar de ello, Paul fue detenido y acusado de intento de asesinato. Aunque nunca se le acusó de escribir las cartas de Circleville, el tribunal falló en su contra y fue condenado a prisión. Los residentes de Circleville, Ohio, pudieron por fin respirar libremente, sabiendo que el hombre que estaba detrás de las cartas amenazantes estaba ahora entre las rejas. Sin embargo, los horrores no terminaron, aún con Paul encerrado. Y a veces, incluso en régimen de aislamiento. Lo que lo hizo aún peor fue que el propio Paul recibió una carta del escritor desconocido. La carta decía, Ahora, ¿cuándo vas a creer que vas a salir de ahí? Te lo dije hace dos años. Cuando los instalamos, se quedan instalados. No escuchas nada. Aunque mucha gente vio esto como una señal de que Paul era realmente inocente, las autoridades no estaban convencidas. Seguras de que Freshour estaba de alguna manera detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Paul fue liberado en 1994, y las cartas de Circleville habían cesado. Aún proclamando que era inocente, Paul continuó buscando justicia por la muerte de Ron y la identidad del escritor de Circleville. Sus acusaciones y teorías de conspiración fueron abundantes. La más notable fue la del ataque al sheriff Dwight Radcliffe, quien según él, estaba llevando a cabo una carrera de encubrimiento de la corrupción. Esto incluía ocultar muchas de las cartas que recibía la gente para encubrir las acusaciones de pederastía de un forense del condado y del fiscal de distrito. El mismo que procesó a Paul de haber dejado embarazada a una maestra de escuela y haberla hecho asesinar. En opinión de Paul, el sheriff Radcliffe estaba encubriendo los crímenes para disminuir las estadísticas de criminalidad de su ciudad y favorecer su carrera. Hasta el día de hoy ha habido mucho debate detrás de la identidad del escritor de las cartas de Circleville. En particular, el periodista Martin Jams realizó un reportaje sobre el caso para Misterio Sin Resolver, en el que se expusieron muchas teorías, ninguna de las cuales implicaba a Paul Freshor. Una de dichas teorías afirmaba que un segundo sospechoso con un automóvil El Camino Amarillo fue visto junto a la trampa que casi mata a Mary Gillispie. Otros sospechosos incluían al hijo del superintendente con el que Mary tuvo una aventura, un compañero de trabajo celoso que estaba encaprichado con Mary y la propia hermana de Ron Gillispie, que habían culpado a Ron tras un desagradable divorcio. Las autoridades siguen afirmando que Paul Freshor es el escritor de las cartas de Circleville, pero con tantas pruebas en contra de la escena del crimen sin resolver, nunca podremos estar realmente seguros. Sin embargo, de lo que sí podemos estar seguros es que, durante más de una década, la pequeña ciudad de Circleville, Ohio, se vio subvergida en una situación más que espeluznante y será para siempre el escenario de uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia. Teorías existen muchas, pero hasta la fecha, el caso del misterio de las cartas de Circleville sigue sin resolverse, y quizás esté condenado a flotar para siempre en el reino de los misterios que no son resueltos nunca. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y recuerda que, nos veremos en la siguiente historia.